¡Vamos! Soliano... Que te digo siempre. Poco, no vas. ¡1-1! ¡1-1! ¡Sáquenlo limpia! ¡Aleja la verde, dos! ¡Bien! ¡Perfecto, Alexei! ¡Esto es tuyo, Rulli! ¡Perfecto, lípialo! ¡Sáquenlo, Rulli, piquen go! ¡Venga, vamos! ¡Vamos en negro! ¡Ven! 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 ¡Lipios! ¡Aleja la verde, dos! ¡Ven! 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 ¡Presión! 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 ¡Por encima Dani, por encima! ¡Vamos! 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 ¡Vamos adelante! ¡Gallego! ¡Gallego! ¡Pablo! ¡Gallego! ¡Venga, no mires! ¡Planca! ¡Planca! ¡Venga, venga! ¡Que te empujas! ¡Sigue! ¡Luego! ¡Venga, venga! ¡Luego! 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 ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Vamos! ¡Cardos! ¡Uno vale, dos, dos! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Venga, Cochuelo! ¡Venga, Cochuelo! ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Bien, Meltrán! ¡Bien! ¡Venga, Chile, ayuda! ¡Chile, ayuda! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cariano! ¡Vamos, Ruli! ¡Vamos, Ruli! ¡Vamos, Javi! ¡Por encima, venga! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Cuidado, Aquelala! ¡Cuidado! ¡Entra, Álvaro! ¡Mi tío! Medial, entre. ¡Vamos, chicos! ¡Vivo! 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 ¡Vivo ¡Ciro! ¡Va a ver! ¡Empuca a él! ¡Empuca! ¡Víctor! ¡Va! ¡Va! ¡Sí! ¡Va! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Abre campo! ¡Tío! ¡Tienes campo! ¡Soriano! ¡Abre campo! ¡Abre el campo! ¡Abre el campo! ¡Abre el campo! ¡Diego! ¡Abre el campo Diego! ¡Abre el campo! ¡Abre el campo! ¡Abre el campo! ¡Abre el campo! ¡Abre el campo!